hola amigos como estamos bienvenidos a un vídeo más para el canal y bueno el día de hoy lo voy a enseñar a cómo vamos a modificar cualquier moto que nosotros tengamos y va a ser de una manera fácil sencilla no vamos a utilizar ningún bugeo de la arena lo que sí vamos a utilizar como requisito es el club de coches ls una persona que nos pueda apoyar con este buqueo y bueno la moto que vas a vas a modificar y la moto y el coche que tú quieras pasarle la pintura en esta ocasión yo quiero voy a modificar lo que es la nueva moto lo que vamos a resumirnos al club de moteros y vamos a solicitar la moto en esta ocasión la nueva moto la power surger que aquí está a ver vamos a solicitar la para que ustedes vean que no estás modiada ahí está la nueva moto y lo que hacer es devolver la moto para que al momento de ponernos en club de moteros no salga en primera opción y ahora sí lo que vamos a hacer es solicitar en esta ocasión el vehículo que nosotros deseamos mover bueno deseamos pasar en la pintura a la moto en esta ocasión voy a solicitar una fmj a ver si no me equivoco está por aquí voy a pasarle esta pintura y todas las modificaciones a la moto a ver la moto no sale en la misma en la misma llanta no hay motos con f1 no hay motos con con pure white pero si pueden salir motos como donas y tipo de motos con unos rines muy buenos vamos a ya bueno este venía al azar bueno se puede ser al azar al momento de modiarla y vamos a ingresarnos con el vehículo que en esta ocasión tú deseas pasarle la pintura a la moto vamos a ingresarnos a lo que es el club de coches ls con la con el coche y ahora sí vamos aquí uno el amigo te invita o tú lo invitas a arrancones al amigo y vamos a poner ya cuando inicie la carrera y bueno amigos aquí le vengo a mostrar mi tienda oficial del canal es el store ya hemos actualizado la página acá tenemos todo lo que es precio de ropa exclusiva conjuntos en la cual hemos puesto también están mis redes sociales todo lo que lentes y otros servicios que estamos trayendo al canal tenemos los conjuntos miren los conjuntos que he estado realizando acá también hay más conjuntos en la parte de abajo miren todos estos conjuntos totalmente chulísimos a un buen precio ya saben si este es por conjunto si quiere más uno más de uno claro que va a haber descuento tenemos tatuaje tenemos precio de autos tener mejor tenemos precio de ropa exclusiva tutoriales del canal y bueno voy a estar poniendo más cositas aquí en mi página oficial del canal ya saben cualquier cosita cualquier consulta para checar los precios aquí están mis redes sociales facebook discord tienen ministra dan tiene bueno amigos hay un montón de facilidades para que puedas contactar y facilidades de pagos tanto como paypal si no tienes paypal tarjeta de amazon o tarjeta de sting y aquí va iniciando la carrera y lo que vamos a hacer es a ver este buqueo ya es un poquito ya antiguo pero mucho lo están publicando porque éste se puede modiar motos rápido literalmente dependiendo también esto es más de práctica más de práctica aquí puedes bueno aquí avanzamos y vamos a suicidar nos nos suicidamos no reaparecemos da igual a y ahora sí vamos a irnos al punto en la cual vamos a usar el buqueo vamos aquí de frente por esta ubicación vamos a irnos a lo que es el santos custom porque por esa ubicación estaría el buqueo bueno en esta ocasión también por esta parte donde está la tienda de armas justamente venimos recto y aquí está la tienda de armas aquí estamos en esta ubicación como harán en el grifo vamos a intentarlo también ahorita pero también hay dos formas en esta ubicación justamente venimos por esta parte de la tienda de armas casi al bueno al costado tenemos esta parte una parte bugueada miren la parte también en el mapa aquí va a depender de los segundos bueno de tanto tu internet cuánto te demora en llegar la alerta aquí vamos a necesitar a una persona de puntería diferente como estemos una sesión por amigos una puntería asistida parcial anahuatl ya saben que siempre para una puntería libre ya deben saber cada uno anahuatl p4 anahuatl 1 p5 anahuatl en equipo necesitas una persona puntería diferente y bueno un amigo un amigo nada más no es necesario que tú le digas pero ponte una puntería no 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 es necesario porque automáticamente si te pones puntería libre el amigo siempre tiene por usual tiene puntería asistida y aquí venimos nos unimos a nahuatl y aquí hay que contar uno bueno en esta ocasión a mí a mí me demora unos 20 segundos 25 segundos si no me salen esta parte voy a intentar con la parte del grifo y a ver a ver aquí mi internet también anda un poco fallando depende de cada uno de cada uno de internet cuánto te demora en llegar la alerta de obteniendo una nueva sesión en esa nueva sesión a obteniendo una nueva sesión vamos a reaparecer aquí reaparecemos y no tiene que salir la alerta y a ver cómo era a mí no me llega muy rápido la alerta un poco de la tangente un poco la tan que no me llega muy rápido la alerta es un poco complicado tener hacer bugeos de este tipo de manera bueno es el tipo de de bug para poder bugearnos en esta cosa es modiar motos se me complica porque mis servidores no son muy buenos y me demora en llegar la alerta bueno voy a poner la parte cuando ya no salga si no me sale con esta parte lo intento con el grifo que en el grifo también es mucho mejor también porque mucho se hace con esa parte y bueno voy a mostrar también la del grifo que no va en este momento en esta ocasión estamos en grifo ya me unían agua y me va a llegar ya la alerta cuando ya te esté por llegar te vas y te explotas con esta parte de lo grifo te tiene que salir la alerta aquí me olvidé aquí me equivoqué tenía que cancelar la alerta y bueno vamos a intentarlo de nuevo para ver pero verán que esto también funciona y bueno funciona más efectivo que la parte que le mostré a principio a ver estoy luchando con las alertas de mi internet mi internet anda de la verga anda muy verga me llega a los 22 segundos 30 segundos un poco complicado tener este tipo de internet cuando haces este tipo de bug aquí nosotros nos unimos a nos unimos a nahuatl y solamente hay que esperar la alerta cuando ya estemos porque sí que no va a llegar la alerta ya uno bueno en esta ocasión 22 segundos 24 segundos vamos y no explotamos vamos a avanzar y tenemos que chocarnos con esta parte del grifo avanzamos rápidamente nos nos chocamos debería salir la alerta cancelamos panel y xxxx panel xxxx y debería salir la moto ya modiada y vamos ahora sí le vamos a decir al amigo que se ingrese a lo que es el creador o nosotros no vamos aquí ya no unimos a nahuatl y solamente hay que esperar la alerta mientras me está demorando un poquito llegar la alerta pero como era en la moto está modiada y yo se lo voy a mostrar dentro del taller de los santos custom para que vean que esta moto está modiada he estado luchando con las alertas y te explotas con el grifo y no hay no aparece más opciones haces lo del primer en lo que te enseñe primero y después de un de unos minutos de nuevo vuelve a reaparecer todo el grifo de nuevo se restablece y ahora si no vamos a ingresar al taller como era nosotros nos unimos en agua aceptamos todas las alertas y ya estaríamos bugueado ya estaría modiada la moto y como verán moto modiada sale aquí está como la pintura del de lo que es la fmj las ya en los rines de color blanco salió tipo un florcita si no me equivoco y aquí ya yo le hago la mejora hay que hacerle una modificación y ya estaría la moto guardada por más que tú te cambie de sesión ya estaría modiada esta moto y mi gente como verán si te ha gustado el videíto dejamosle caso y una suscripción para seguir teniendo más contenido feliz años a todos primer vídeo del día de hoy bueno primer vídeo del año vigente y bueno vamos a comenzar con el pie derecho cuídense ustedes también nos vemos